Vamos a reiniciar nuestras actividades con esta segunda audiencia que está titulada Denuncias sobre persecución política en Venezuela. Las organizaciones peticionarias son el Foro Penal Venezolano, Mundo Sin Mordaza, Defensores Activos, Refugee Freedom Project, tal vez alguna más que no la tengo aquí, y por supuesto la representación del ilustre Estado de Venezuela, en este caso presidida y encabezada por la embajadora Carmen Velázquez. En mi condición de presidente y de relator para Venezuela me acompañan en esta mesa la comisionada Margaret May McCulley, primera vicepresidenta, el comisionado Pablo Banuqui, el comisionado Jesús Orozco y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza. Como ustedes bien saben, otorgaremos el uso de la palabra por 20 minutos a cada una de las partes, luego habrán intervenciones, reflexiones de los comisionados y habrá un espacio final para que puedan ustedes abordar los temas que surjan. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, cada persona, cada delegación vaya presentándose, identificando su nombre y la organización que representa de ser el caso. Dejo entonces en el uso de la palabra hasta por 20 minutos a las organizaciones peticionarias. Buenos días comisionados, muy agradecidos de haber aprobado esta audiencia. Buenos días a los representantes del Estado venezolano y a mis compañeros de organizaciones de derechos humanos aquí presentes. Mi nombre es Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Como punto previo, quisiera que al final de esta, le requiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exija al Estado venezolano que cumpla con el artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que le ratifica el mismo en cuanto a que garantice no solo la seguridad, la integridad física y la protección de estos representantes de organizaciones de derechos humanos que estamos aquí presentes en el momento de regresar al país. Quiero decir que en el caso particular mío tengo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no ha sido cumplida por el Estado venezolano. Ese es un primer punto que queremos referirnos, así como dos compañeros del Foro Penal Venezolano, Luis Armando Betancur y la hermana de Raquel Sánchez, cuyas medidas cautelares por agresiones recibidas directamente y amenazas e intimidaciones no han sido cumplidas. Quiero decirles que antes de salir para acá, en un programa del Canal del Estado que utilizan comúnmente para intimidar, para agredir, para amenazar, para atacar a activistas de derechos humanos, ya se refirió concretamente el que representa ese programa en el Canal del Estado sobre la presencia nuestra en el día de hoy. Quiero decir que el día de ayer el propio Presidente de la República señaló sobre la presencia de organizaciones de derechos humanos aquí en Washington, D.C., tergiversando lo que estamos haciendo acá, y pues tenemos evidentemente un cierto, digamos, vamos a llamarlo duda de que pueda existir algún tipo de agresión o algún tipo de persecución como ya ha existido en Venezuela. En tal sentido, solicito a la Comisión que al final exija al Estado venezolano y le pido a los representantes del Estado venezolano que garanticen que cuando volvamos a Venezuela, como lo hemos hecho y lo haremos, no haya ninguna repercusión negativa en cuanto a lo que vamos a plantear al día de hoy. Ha habido un aumento definitivamente cuantitativo de la represión en Venezuela y nos vamos a referir particularmente, para entenderlo desde el punto de vista objetivo, el número de arrestos y presos políticos en Venezuela. Desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de hoy, ha habido 6.893 arrestos con fines políticos registrados por el Foro Penal Venezolano en su base de datos uno por uno con nombre y apellido, con lugar de reclusión, etc. Esto en lo que respecta a arrestos, es decir, personas que han estado dos días detenidas, luego liberadas, muchos de ellos, por cierto, han sido torturados. Pero en total ha habido 433 presos políticos, es decir, personas que han sido encarceladas con fines políticos por orden judicial. 115 presos políticos se encuentran actualmente tras las rejas. Quiero hacerle notar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas se ha referido en varias opiniones a 327 personas detenidas arbitrariamente, todas ellas con fines políticos. Eso desde 2014. Aún 6 quedan privadas de libertad. Es el caso de Daniel Ceballos, Leopoldo López, Renzo Prieto, Carlos Pérez, Juan Carlos Nieto y Antonio Ledesma. Existe, y eso no solo lo han referido estas organizaciones aquí presentes, sino inclusive la Amnistía Internacional lo refirió recientemente, que existe un patrón sistemático de persecución política por parte del gobierno venezolano, donde encontramos inclusive una secuencia, una estructuración, una planificación de persecución de personas. El gobierno omite asumir los problemas cuando los problemas se presentan, llamo problemas socioeconómicos, simplemente los oculta. Y cuando las personas manifiestan o demuestran o presentan sus críticas en cuanto a problemas socioeconómicos que ocurren, las personas son encarceladas o arrestadas. Y cuando el arresto o la encarcelación no funciona para detener el problema y el problema tiene que aparecer a la luz pública, entonces son utilizados inclusive empresarios, farmacéuticos, panaderos recientemente como chivos expiatorios para justificar una narrativa del gobierno y se crean, por cierto, falsos positivos para presentar a la población como que estos son los responsables de la escasez de alimentos, la escasez de medicinas y son encarcelados. Recientemente podemos observar lo que ha pasado con los panaderos, es decir, los responsables, el responsable no es el gobierno de la falta o de la escasez de trigo, sino los panaderos son los responsables de no producir pan porque definitivamente hay un problema socioeconómico planteado. Aquí quiero enseñarles este cuadro que es lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria. El gobierno tiene un esquema planificado y lo podemos ver desde el año 2014, donde mientras encarcela a algunas más personas libera a otras y se va a poder ver un número que siempre desde el año 2014 hasta ahora es 100. Cuando ustedes les pregunten en Venezuela cuántos presos políticos hay, siempre se dirá 100, ciento y tanto, un poquito menos de 100, pero eso no es la verdad. Esto es un total de 6.893 arrestos que en definitiva van entrando, van saliendo, van entrando y van saliendo. Inclusive, quiero decirlo, sin entrar en profundizar en este tema, que el diálogo, por cierto, en Venezuela, más que traer liberación de personas, ha incrementado el número de personas. Aquí ven los picos. Cada vez que hay diálogo, se incrementa el número de personas para utilizar a los presos políticos como fichas de negociación. Hay 2.105 personas procesadas, es decir, que fueron liberadas de este número importante, 6.800. 2.105 se mantienen procesadas con medidas restrictivas a su libertad. Quiere decir, provisión de salida del país, tienen que presentarse ante un tribunal, etc. Hay casos, inclusive, de personas que sin haber sido encarceladas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad. El caso de María Corina Machado, que al día de hoy, sin proceso, sin derecho a la defensa, líder político venezolana, se encuentra sin poder salir del país. Yo quisiera que el Estado nos explique qué ha pasado con esos procesos y por qué hay tantas personas procesadas que no han concluido su proceso. Hay un aumento, que esto es más importante todavía, cualitativo, y esto es nuevo, en lo que respecta a la represión. Aquí les quiero presentar, comisionados y al Estado, que nos explique cómo es posible que haya boletas de escarcelación. El caso de Víctor Ugas, por cierto, tuvo una boleta de escarcelación, aquí la tienen, no fue cumplida, y posteriormente entonces fue revocada la boleta, pero nunca fue liberado. Este es Víctor Ugas, que se encuentra en el SEBIN todavía. Aquí está el caso de 14 policías metropolitanos, Venus Soleil Medina Ferrer y 13 más, con boletas de escarcelación desde el 8 de agosto de 2016. Ratificada la boleta de escarcelación el 3 de enero de 2017 por el mismo tribunal. Al día de hoy están todavía encerrados en el SEBIN, el SEBIN no cumple con estas boletas de escarcelación, no las recibe simplemente. Este es Venus Soleil Medina, uno de los encarcelados. Así tenemos el caso, disculpen, también de Javier Elías Briseño Scott, una boleta de escarcelación del 3 de febrero de 2016, tampoco cumplida. Y así tenemos 19 casos, por lo menos, con boletas de escarcelación. Quisiéramos que el Estado nos explicara cómo es posible que un tribunal dicte una boleta de escarcelación y las personas no han sido liberadas. Otro punto fundamental es la tortura y la ausencia de investigación. Tenemos el caso de Gerardo Carrero, que denunció en el 2014 que fue guindado por 12 horas en el SEBIN, golpeado. Al día de hoy, luego de dos años, casi tres años fue liberado. Denunció en dos oportunidades ante los tribunales, ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, esa situación, denunciado. Y la Fiscalía ni el tribunal hizo absolutamente nada al día de hoy. Otro punto importante es la enfermedad utilizada contra los presos políticos con un mecanismo de trato cruel y inhumano. Fíjense, este es Efraín Ortega, dos años y siete meses. Tiene 12 trombosis en las piernas, cólico nefrítico. Se desmayó el 23 de febrero en mi presencia ante el Tribunal de la Causa. Y se ha negado el Rodeo 2, luego de orden judicial de traslado a un centro hospitalario, de trasladarlo. Yo creo que el Estado nos explique cómo es posible que el Rodeo 2, el Ministerio del Régimen Penitenciario, tenga más poder que un tribunal y no trasladen a esta persona que, con dos años y siete meses, está todavía encarcelado sin atención médica. Este es Efraín Ortega, por cierto, perdió 52 kilogramos. Y además del problema, no le permiten ni siquiera el acceso de agua potable. Tiene que tomar agua potable de un tubo roto que la tiene que filtrar mugrienta y contaminada. Y quiero presentarles, para finalizar y dar la palabra al doctor Mio, un testimonio que envía la hermana de Vasco da Costa, quien ha perdido también 52 kilogramos. Se encuentra totalmente encerrado, sin ventanas, en una celda, y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana por esa misma situación. Mi nombre es Ana María da Costa y soy hermana del preso político Vasco da Costa. Mi hermano se encuentra recluido en la minigma de Tocullito, en el estado Carabobo. Vasco estaba confinado hace 60 días en un puerto pequeño, sin ventanas, sin extractor, con una puerta enteriza que está todo el día cerrada, día y noche está esa puerta cerrada, no hay ventilación, el lugar es caluroso, el lugar es sofocante, es asfixiante. Ellos se acuestan al mediodía simplemente para olvidar que están en ese lugar. El director del penal, que se llama Jean Carlos Suárez, insulta a mi hermano constantemente, lo llama bruja, le dice que el diablo quiere su alma, que en el lenguaje carcelario eso es una amenaza de muerte. Lo llevaron a ver cómo torturaban a otros presos, les daban choques eléctricos, los golpeaban brutalmente, Vasco contó que los gritos eran escalofriantes, que oír eso durante tanto tiempo realmente es impresionante. Y el director del penal le decía, ves, yo hago lo que me da la gana y nadie me saca de este penal, porque la ministra, el gobierno, están de acuerdo con lo que yo hago. Mi hermano tiene unas cautelares, la 498-16. Yo le pido a la comisión que ayude a mi hermano. Mi hermano Vasco, sus derechos humanos están siendo brutalmente violentados. Mi hermano Vasco perdió mucho peso, después ganó un poquito más. Pero no lo atienden, no le evalúan su estado de salud, le dan paliativos, que yo no sé si realmente son o no efectivos. Yo pido esa ayuda, yo pido el respeto. Bueno, muy buenos días, representación del Estado, dignos comisionados, público presente. Yo quisiera iniciar diciendo que, aunque no quiero mezclar tópicos ni temas que no corresponden a esta audiencia en particular, al escuchar hace poco a los representantes del Estado hablar de los abusos y de las violaciones a los derechos humanos del pasado en Venezuela, me sorprendió mucho notar que cambiando los nombres de los protagonistas y de las víctimas, esas historias del pasado son hoy nuestras mismas historias. Ese pasado, lamentablemente, se parece demasiado al presente, con la salvedad de que incluso ahora el presente en materia de persecución por motivos políticos en Venezuela es mucho peor. Es importante destacar, y esto es lo que yo quiero que se note particularmente en esta audiencia, que en Venezuela el procedimiento penal como herramienta de la intolerancia a la persecución por motivos políticos se ha convertido en una fórmula de castigo anticipado en nuestro país. Es decir, el procedimiento penal en Venezuela, al igual que en otros países, se supone que debería estar articulado para la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas y para la búsqueda de la justicia. Sin embargo, en Venezuela, en los casos de naturaleza política, esas finalidades han sido completamente desvirtuadas, completamente tergiversadas. Y lo que se propone, lo que se busca con los procedimientos penales, con esto de llevar a la gente a proceso solo por hacer lo que la Constitución le permite hacer, que es quejarse, que es protestar, que es disentir, que es opinar contra el gobierno, lo que se busca con esto les repito es adelantarles contra la presunción de inocencia y sin haber sido condenados las sanciones de manera tal que queda evidente y es muy claro que lo que se busca en los procedimientos penales venezolanos en materia de investigación, cuando las investigaciones tienen motivaciones políticas, no es la verdad. No se trata ni siquiera de saber si una persona es culpable o inocente de lo que se le está imputando, sino sencillamente de hacer valer el poder del Estado contra aquellos que le resultan incómodos, contra aquellos díscolos, contra aquellos disidentes o personas que de alguna manera al Estado le interesa neutralizar. ¿De dónde saco yo esta afirmación? ¿De dónde sale este acerto? Bueno, de varias constataciones que sería bueno que el Estado nos aclarara en esta audiencia. por ejemplo, una de ellas, la primera, la excesiva duración que en Venezuela en estos casos de naturaleza política tiene la privación o la restricción preventiva de la libertad. Se supone que la privación de la libertad, además, debe ser una medida absolutamente excepcional y que solo se justifica en casos muy puntuales, no debería ser la regla. Sobre todo, no debería ser la regla mientras una persona no ha sido formalmente condenada por ningún delito. Es decir, cuando una persona tiene derecho a ser tenida y tratada como inocente y a ser juzgada en libertad. Sin embargo, en todos estos casos de naturaleza política la privación preventiva de la libertad como fórmula además de sanción anticipada es la regla. Y puedo nombrar varios ejemplos acá. Scarlyn Duarte, por ejemplo, gracias a Dios se logró su liberación el pasado 31 de diciembre. Pero antes de eso, Scarlyn Duarte estuvo cerca de tres años privada preventivamente de su libertad en la sede del Sevina en el helicoide desde que fue detenida en agosto de 2014 y su audiencia preliminar, es decir, la audiencia en la que se decide si va a juicio o no fue diferida 35 veces. 35 veces. Al día de hoy incluso con ella en libertad la audiencia preliminar sigue siendo diferida y evidentemente no ha sido decidido si ella va a juicio o no. Marcelo Crobato abogado voluntario del foro penal venezolano sigue en este momento privado de su libertad hasta bajo arresto domiciliario. Su audiencia preliminar desde el momento en que se fijó originalmente hasta ahora ha sido diferida 35 veces. Es decir, todavía no se sabe si Marcelo Crobato va a juicio o no. Lorenz Ale y Gabriel Valles por ejemplo detenidos también en el SEBIN ahora en el helicoide desde que fueron deportados a Venezuela el 5 de septiembre de 2014 desde Colombia su audiencia preliminar ha sido diferida 34 veces. Es decir, tienen ya casi 3 años de prisión y todavía no se sabe ni siquiera si van a ir a juicio o no. Lo mismo pasa con el caso de Eduardo García Piña de Humberto Yosuino el caso de Carlos Pérez el único que queda detenido de los 121 detenidos originalmente el 8 de mayo de 2014 en el campamento PNUD ya va a cumplir 3 años preso su juicio comenzó por las continuas demoras a las que fue sometido su juicio tuvo que ser suspendido y tuvo que reiniciarse y al día de hoy el juicio no ha reiniciado y todavía sigue privado de su libertad contra lo que pauta la legislación venezolana. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? A que en Venezuela en el procedimiento penal particularmente cuando se trata de situaciones de índole político no se utiliza para determinar la verdad no se utiliza para alcanzar la justicia se utiliza como una fórmula anticipada de sanción en la cual de manera material práctica se le imponen condenas de privación de la libertad anticipada a las personas que están sometidas a estos procesos eso es una realidad que estas estadísticas estos datos comprueban de manera definitiva sumado a todo esto tenemos todas las demás violaciones graves a las garantías que emanan del debido proceso que se constatan en estos procesos en estos procedimientos por ejemplo la incomunicación de los defendidos no solamente con respecto a su familia sino con sus abogados defensores las torturas tratos crueles inhumanos y degradantes a los que son sometidos muchos de ellos el hecho de que en la mayoría de los casos cerca del 90% contabilizados por nosotros lo que está como evidencia lo que sigue como evidencia en estos casos a estas personas es únicamente el testimonio de denunciantes anónimos los denominados patriotas cooperantes o de testigos sin nombre que en definitiva no pueden ser controlados por la defensa esta es la realidad que estamos viviendo hoy por hoy en Venezuela en relación a estos procedimientos la comunidad internacional perdone estamos a un minuto ok queremos resaltar el reconocimiento de la comunidad internacional sobre la terrible crisis humanitaria que hay en Venezuela y esta comisión ha reconocido una situación de migración forzosa de Venezuela sin embargo no se ha destacado un carácter principal que es la situación de migrar por persecución política el número de venezolanos que están migrando precisamente por el tema de persecución política ha aumentado a unos niveles extraordinarios en Estados Unidos Venezuela fue el país con más solicitudes de asilo en 2016 18.155 aplicaciones solo en ese año el primer país en Estados Unidos el primer país en España con 3.960 el primer país en Brasil con 2.238 en Colombia se presentaron 212 sabemos que solamente en estos cuatro países hubo más de 25.000 aplicaciones de asilo o refugio de venezolanos en 2016 lo cual contrastado con lo que hubo en 2015 que ya era una cifra alarmante de 15.000 en todos los países no solo estos cuatro en todos los países hubo 15.000 solicitudes de asilo o refugio de venezolanos muy brevemente queremos mencionar que hay casos bien concretos hoy nos acompaña Johanna Aguirre que es la viuda de José Alejandro Márquez un ciudadano que fue asesinado por la Guardia Nacional venezolana los agentes de la Guardia Nacional que ahora mismo están siendo enjuiciados por esta situación algunos de ellos están en libertad y por supuesto la señora Aguirre que tiene nervios de regresar al país pues ha intentado lograr que se haga justicia y queremos también destacar el caso de Leila Calderón que también nos acompaña quien es la tía del preso político Luis Lugo quien ha intentado resaltar la persecución política contra su sobrino y contra numerosos otros presos políticos su tiempo he autodorgado dos minutos más que paso el uso de la palabra a la representación del Estado muchas gracias presidente comisionado saludar a los peticionarios con quien siempre conversamos allá en Venezuela me acompaña como usted lo mencionaba presidente nuestra embajadora contra la organización de Estados Americanos Carmen Velázquez comisionado esta audiencia constituye para nosotros una oportunidad muy valiosa porque nos permite aportar información sobre la real situación de los derechos humanos en Venezuela especialmente si tomamos en cuenta toda la campaña de desinformación que se desarrolla en torno a este asunto por el mundo entero a pesar de ser todos estos casos asuntos que están en trámite en los tribunales de nuestro país Venezuela acude a esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo hacemos porque nuestro país tiene una política de respeto a los derechos humanos y nuestra presencia acá lo confirma nosotros en Venezuela el gobierno venezolano no tiene nada que ocultar ante esta Comisión Interamericana en relación con ninguno de estos casos en Venezuela no existe política de represión o de persecución contra la dirigencia política no existe política de represión contra la dirigencia política no hay presos políticos en el país no hay presos políticos en el país esto incluso ha sido aceptado señores comisionados por los partidos políticos de la oposición en el marco del proceso de diálogo que se desarrolla actualmente en Venezuela nosotros debemos recordar que en el comunicado conjunto emitido el 30 de octubre del 2016 como parte de ese proceso de diálogo que se desarrolla en Venezuela con el acompañamiento de UNASUR y el Vaticano y un grupo de expresidentes de nuestra región en ese comunicado conjunto el gobierno y los sectores de la oposición hicieron referencia a la necesidad de revisar la situación de las y cito personas privadas de libertad descartándose la existencia de presos políticos en Venezuela las personas que han sido señaladas por los peticionarios en esta audiencia y que constituyen el grueso de lo que han denunciado fueron privadas de libertad por su presunta participación en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano la inmensa mayoría de las detenciones referidas se relacionan con los hechos de violencia que ocurrieron en el país en el año 2014 es necesario recordar que entre los meses de febrero a junio del 2014 en Venezuela se desarrollaron graves acciones de violencia que entre otras cosas incluyeron la instalación en la vía pública de barricadas elaboradas con alambres de púa guayas de acero galvanizado aceite derramado y otros materiales de desecho con el objeto de obstaculizar la circulación de vehículos y de personas estas barricadas fueron protegidas desde sus alrededores por personas portando armas de fuego como podemos ver en esa lámina que presentamos eso era un manifestante pacífico en los hechos del año 2014 o en la siguiente gráfica donde vemos a dos manifestantes pacíficos colocando una guaya de acero galvanizado a un metro veinte de altura para lograr degollar a los motorizados que transitaran por el lugar estas barricadas insistimos fueron protegidas desde sus alrededores por personas portando armas de fuego quienes disparaban contra cualquier ciudadano o autoridad que intentara removerla pueden ver en las imágenes los manifestantes pacíficos que se presentan ante esta comisión producto de estas acciones de violencia señores comisionados en Venezuela cuarenta y tres personas perdieron la vida y ochocientos setenta y ocho sufrieron graves lesiones ninguno de esos hechos que ustedes ven allí en la gráfica que le hemos presentado se encuentra protegida por la constitución ni las leyes y mucho menos por los tratados internacionales de derechos humanos del total de personas afectadas treinta y cinco treinta y cinco de cuarenta y tres fueron asesinadas por grupos violentos incluyendo los casos de nueve funcionarios de seguridad ciudadana quienes murieron por disparos realizados con armas de fuego por parte de los manifestantes y un fiscal del ministerio público que falleció al impactar contra una barricada esto evidencia de manera clara y contundente que las manifestaciones realizadas no fueron pacíficas sino por el contrario tuvieron un elevadísimo grado de violencia adicionalmente estos hechos a los cuales nos estamos refiriendo incluyeron ataques a instituciones públicas y privadas centros de educación universidades servicios de salud redes de distribución de alimento infraestructura pública mercados unidades de transporte público centros asintenciales e incluso escuelas fueron víctimas de la violencia desatada en Venezuela en el año 2014 podemos destacar comisionado el hecho que ocurrió en el municipio Chacao en la ciudad de Caracas donde grupos violentos incendiaron incendiaron un centro de educación inicial donde se encontraban 89 niños y niñas de 0 a 3 años en virtud de todos estos hechos de violencia fueron detenidas y procesadas un total de 3351 personas la mayoría de ellas se encuentra actualmente en libertad no requiere mayor explicación pues absolutamente claro que una persona que incendió un preescolar donde asisten niños y niñas de hasta 3 años no puede ser considerado como un preso político señores comisionados un documento que recientemente circula por los pasillos de esta organización de estados americanos señala la existencia de una lista de más de 100 personas supuestamente encarceladas por sus ideas es el mismo alegato que se formula con los peticionarios durante esta audiencia sin embargo los hechos desmontan esa afirmación yo quisiera que pudiéramos ver un video que sirve de ejemplo en relación con este tema y que evidencia que las personas privadas de libertad en nuestro país que se presentan ante esta comisión están privadas de libertad por su participación en hechos punibles adelante por favor un muerto y tres personas heridas en Cumanacoa es el resultado de la violencia desatada en el país después del llamado hecho a protestar por el excandidato antichavista Enrique Capriles Ender Bastardo de 21 años de edad es el joven que fue asesinado en las cercanías de la urbanización La Morita de Cumanacoa deja un niño huérfano sus familiares exigen justicia por los hechos señalados en ese video fueron condenados los ciudadanos José Carlos Hernández Díaz y Rodrigo José Hernández Díaz estos dos casos estos dos casos son incluidos en la lista de personas supuestamente encarceladas por sus ideas cabe preguntarse dos personas condenadas por haber dado muerte a un joven de 21 años que solo se encontraba celebrando con sus amigos luego del resultado del proceso electoral esas dos personas pueden ser calificadas como presos políticos pero no es solamente esos dos casos igualmente podemos referirnos al caso de los ciudadanos Erasmo José Bolívar Luis Enrique Molina Cerrada Arube José Pérez Salazar Marco Javier Hurtado y Héctor José Robain todas estas personas se desempeñaban como funcionarios policiales agentes del Estado y fueron condenados por los delitos de homicidio calificado y lesiones cometidos en el ejercicio de sus funciones sin que existiera causa de justificación señores comisionados un homicidio cometido por un funcionario del Estado en cumplimiento de sus funciones es el ejemplo típico el ejemplo de laboratorio de una violación a los derechos humanos las normas del derecho internacional obligan a castigar con severidad este tipo de conducta resulta increíble que en el seno de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pretenda calificar a estas cinco personas como unos presos políticos Venezuela garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad incluyendo los casos mencionados por los solicitantes en esta audiencia podemos mostrar pruebas concretas de ello y nos vamos a permitir comisionados referirnos al caso sobre el cual se centra la campaña internacional que se desarrolla contra nuestro país en este tema y es el caso del señor Leopoldo López casos sobre el cual mucho se dice y se desinforma en Venezuela y en el mundo incluso un funcionario de esta organización de Estados Americanos en su más reciente documento incluye referencias a este caso sin ningún asidero en la realidad como pueden apreciar distinto a lo que se dice en el mundo el señor Leopoldo López permanece detenido en una celda que se adapta perfectamente a los estándares internacionales de derechos humanos allí pueden usted ver la gráfica de su habitación del baño de la habitación de otro privado de libertad con el cual comparte el señor Francisco Manusa y de un área común en la siguiente lámina pueden ver su dormitorio no es cierto que permanezca en una celda de dos metros por dos metros como se dice en un documento que se circula en esta organización ahí está la realidad incontrastable una habitación que se ajusta y se adapta a los estándares internacionales de derechos humanos igualmente pueden ver en la siguiente el baño el cual dispone que además valga destacar tiene un calentador de agua para garantizar el respeto a las reglas de Mandela relacionadas con el tratamiento de las personas privadas de libertad y más interesante aún es ver esta lámina donde se presenta el área común donde permanentemente ese privado de libertad comparte con el señor Francisco Manusa quien lo acompaña en ese lugar esa celda como ustedes pueden ver de dos metros por dos metros como se dice en el mundo entero no tiene esas medidas tiene más de 27 metros cuadrados y está dotada con televisor servicio de televisión por cable nevera cocina y cafetera entre muchos otros implementos el área total de reclusión sobrepasa los 40 metros cuadrados difícilmente un privado de libertad de nuestro continente puede mostrar esas condiciones de detención este privado de libertad además garantizado el acceso a luz natural de acuerdo a los estándares internacionales este privado de libertad tiene garantizado el acceso de sus familiares y sus abogados solo entre diciembre y marzo del 2017 como ustedes pueden ver allí en la lámina ha disfrutado de 36 días de visita familiar y 43 días de visita de sus abogados solo de diciembre a marzo del 2017 en condiciones que difícilmente puede gozar cualquier otro privado de libertad de nuestro continente tal como se puede evidenciar en esta fotografía esa es una fotografía de cómo se realiza la visita familiar de la persona que es utilizada en el mundo para demostrar o pretender demostrar la existencia de una política de persecución contra la dirigencia política en Venezuela además como pueden ver en las imágenes este privado de libertad tiene acceso y participa frecuentemente en actividades deportivas y religiosas incluso atiende personalmente un huerto dentro de las instalaciones del centro de reclusión ahí está atendiendo el huerto junto a otro privado de libertad en este caso el estado también garantiza el acceso a medios de comunicación libros y demás medios de esparcimiento cabe destacar que a la fecha el señor Leopoldo López dispone un total de 152 libros y 144 películas además cursa actualmente un diplomado en historia contemporánea de Venezuela las acciones tomadas por el estado en este caso incluyen también la garantía del derecho a la salud ofreciendo a este privado de libertad atención médica y odontológica de manera oportuna y en condiciones adecuadas las gráficas así lo confirman es absolutamente falso que Leopoldo López se encuentre aislado en las instalaciones de ramo verde es falso como pueden ver en las imágenes el señor López comparte permanentemente con otros privados de libertad tanto en su área de reclusión como en las áreas comunes del establecimiento de privación de libertad en el caso de los demás privados de libertad señalados por los peticionarios hay evidencia suficiente que demuestra el respeto de los derechos humanos muestra de ello son las imágenes de las condiciones de detención y de visita familiar en casos como de Daniel Ceballos Lorenz Salé Vilca Fernández por solo mencionar algunos de ellos que ustedes están pudiendo apreciar en las pantallas participando en las actividades deportivas y recreativas en las instalaciones del CEDIN comisionado las denuncias sobre violación al debido proceso y la integridad personal que realizan los peticionarios en esta comisión están siendo investigadas y procesadas por los órganos competentes de nuestro país en el marco de nuestra constitución y las demás leyes que son aplicables Venezuela no tolera actuaciones policiales o de otros órganos que atenten contra los derechos humanos incluso varios de los casos que han sido presentados acá los he atendido yo personalmente con la hermana del señor Vasco de Acosta cuyo video fue presentado acá me he reunido en mi oficina en la ciudad de Caracas y he atendido personalmente sus demandas vía telefónica en un importante número de ocasiones y no es cierto que se diga que la privación de libertad ha sido utilizado como la regla incluso las propias cifras que presentan los peticionarios lo evidencian se dice que se realizaron seis mil arrestos pero sin embargo también se dice que solamente cien personas permanecen privadas de libertad ¿cuál es la regla entonces? ¿es la privación de libertad o son las medidas cautelares sustitutivas? de ser cierto estas cifras que presentan los comisionados los peticionarios perdón las privaciones de libertad no alcanzarían más del 1,5% del universo de todas las personas que fueron aprendidas por esos hechos finalmente en razón del tiempo queremos destacar que en abril del 2016 el presidente Nicolás Maduro instaló la comisión nacional de la verdad la justicia la atención a las víctimas y la paz con el objeto de investigar los hechos de violencia que ocurrieron durante el periodo comprendido entre 1999 y 2015 como vimos en la audiencia anterior funcionó una comisión de la verdad para investigar los hechos del 58 a 1998 ahora se ha instalado una nueva comisión de la verdad para investigar los hechos de violencia invocando motivos políticos que han ocurrido en Venezuela entre 1999 y el año de 2015 incluyendo las denuncias de violación de derechos humanos vinculadas por tales hechos con el objeto de por supuesto contribuir al esclarecimiento de la verdad la reconstrucción de la memoria histórica y la atención integral a las víctimas y sus familiares nosotros para terminar agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos brinda la comisión interamericana de aportar información y evidencias claras que demuestran que no es cierta la campaña que se desarrolla contra nuestro país utilizando el tema de los derechos humanos muchas gracias presidente muchas gracias señor agente Larry de Bo en mi condición de relator para Venezuela tengo un seguimiento bastante cercano de este tipo de información debo informarles a quienes aquí nos acompañan y a quienes nos siguen por la web oficial de la comisión que además de estas audiencias del día de hoy sobre Venezuela hemos tenido algunas reuniones de trabajo tres donde que son de carácter privado donde hemos dado seguimiento al grado de cumplimiento o no de medidas cautelares dispuestas por esta comisión respecto a varias personas privadas de libertad concretamente al señor Leopoldo López y al señor Ceballos al señor Braulio Jatar y al señor Salé dado entonces que yo cuento con alguna información no quiero abusar de mi intervención y dar oportunidad a mis colegas para que puedan hacer algún tipo de preguntas o comentarios y a las partes a responderlas yo solamente diré que creo que en función de lo escuchado es importante que se precise desde el lado de los peticionarios cuál es el concepto el alcance la caracterización precisa del concepto preso político que se utiliza dado que el Estado manifiesta que no hay ningún preso político dejo en el uso de la palabra a la comisionada Margaret May McCulley en primer lugar Thank you Mr. President I just have a couple of questions for both parties if I may and my questions relate to women if I could have information as to the real number of women who have been deprived of liberty what they have been deprived of liberty for and whether they have been whether they faced any legal process and to their ages and status in life that's in relation to women and also I ask similar questions in relation to any Afro descendants you need not answer them now if you do not have the full information but I would be very grateful if you can send them in writing thank you thank you margaret comisionado orosco que es relator para defensores de derechos humanos si gracias presidente también agradecer la y los participantes a la excelentísima embajadora y a los demás participantes de las organizaciones peticionarias por su por su información y bueno ya ya mencionó el el presidente en el sentido de que lo relativo a la a la a la a la a la a la detención de de las condiciones de detención de leopoldo lópez se valoran por parte de la comisión interamericana en el ámbito correspondiente que es la medida cautelar a la que en esa reunión de trabajo se le dio se le está dando seguimiento ahora bien por lo que se refiere a estas manifestaciones de las organizaciones peticionarias también en cuanto a esa noción de preso político este número de detenciones que se dice que implícitamente se estarían considerando arbitrarias verdad que es un alto número que en determinado momento cuando se les priva la libertad después se les se les libera si esto es así quisiera que puntualizaran y también conocer la perspectiva de ambas partes en este sentido también con preocupación recibí que se mencionan en la en la información que se proporcionó para esta audiencia de que al menos 17 casos de que ha habido órdenes de escarcelación se mencionaron aquí algunas y algunas datan desde 2016 esto querría decir que siguen privadas de la libertad a pesar de haber habido alguna orden de escarcelación quisiera ver si también pudieran hacer esta precisión y conocer la perspectiva del estado sobre el particular y si y también se hace referencia a ciertas denuncias de tortura yo preguntaría si efectivamente se han hecho estas denuncias ante las instancias correspondientes del estado venezolano y yo ahí consultaría si acaso el estado venezolano tiene alguna estadística sobre cifras oficiales en donde ha habido alguna denuncia de torturas y si cuáles han sido también las consecuencias de esas denuncias si se ha investigado procesado y en su caso sancionado a los responsables que hubiesen incurrido entonces muchas gracias ya sea ahora o en su oportunidad obviamente que proporcionaran esta información y precisión muchas gracias gracias comisionado Vasco relator especial la disonanza gracias presidente gracias a peticionarios a la representación del estado en primer lugar subrayar que el tema central de esta audiencia es básico importante y la mayor relevancia para el sistema interamericano de derechos humanos porque en definitiva creo que acá coincidimos todos en que estamos hablando del derecho y la libertad de expresar ideas y opiniones sin temor a sufrir represalias de esto creo que se trata y es un punto central para el sistema democrático de cualquier país no quiero entrar en la cuestión semántica presos políticos y presos políticos no me parece que hay unos datos objetivos que nos señalan que hay un problema específico en este caso 1525 1525 acusados 110 privados de libertad por hechos que nadie niega que están vinculados o a protestas sociales o a expresión de ideas políticas etcétera es una cifra de por sí muy elevada y no solo elevada si la comparamos con cualquier otro sistema democrático del continente la verdad es que no encontramos esta magnitud de casos de personas que están sometidas a procesos penales por expresarse y que están sometidas en algunos casos a privación de libertad por supuesto una situación de violencia o alguien que está involucrado en un hecho de violencia el Estado tiene la obligación de identificar y de sancionar pero los casos que se han mencionado aquí son muy pocos referidos a esta clase de situaciones y por lo tanto quiero llamar la atención sobre esto y en el sentido que también el sistema interamericano y la comisión en particular tienen estándares muy precisos en el sentido de que las expresiones de ideas y opiniones por más chocantes y fuertes que sean no deben estar sometidas a una norma penal no deben estar sometidas justamente a una respuesta penal por parte del Estado entonces mi pregunta va dirigida a cómo podemos colaborar de algún modo para desarmar esta situación que evidentemente está distorsionando el sistema político en Venezuela ¿cuáles son los tipos penales que se están aplicando para que tengamos tantos casos de personas acusadas? En segundo lugar la comisión a través de su sistema de casos ha hecho recomendaciones concretas al Estado sobre revisar su código penal y revisar una serie de tipos ambiguos y vagos que pueden estar también coayuvando a que exista esta situación y en tercer lugar ¿cuál es de algún modo el papel que tiene en este sentido la estigmatización o los llamados a algunos cuerpos policiales del Estado a reprimir la protesta? Si hay preparación en materia del manejo de las situaciones por ejemplo de manifestación y protesta que son un elemento en situaciones críticas o polarizadas y de crisis social o económica que evidentemente el Estado va a tener que manejar porque se van a producir entonces en ese sentido irían mis comentarios Muchas gracias Edison voy a dar la palabra por cinco minutos a cada una de las partes para que puedan expresar sus respuestas comentarios ante lo aquí expresado por los comisionados y también por su respectiva contraparte entonces hasta cinco minutos para los representantes peticionarios de la audiencia Bueno muchas gracias solamente quiero destacar lo siguiente voy a tratar de en cinco minutos cubrir todos los aspectos en primer lugar en relación a la afirmación hecha por los representantes del Estado de que en Venezuela no hay presos políticos porque así lo decidieron los operadores políticos yo creo que esto es una contradicción en términos no son los operadores políticos ni siquiera los representantes de partidos de oposición que se prestaron a un diálogo que nació ya con muchas debilidades ni siquiera esos representantes de partidos de oposición son los que desde el punto de vista técnico tienen la pericia o la capacidad para decidir quién es o quién no es un preso político nosotros definimos como presos políticos aquellas personas que están incursas desde básicamente o en básicamente tres categorías de personas las personas que son encarceladas contra lo que pautan las bases del debido proceso sin haber cometido delito simplemente haciendo lo que en la constitución les permite hacer que es el ejercicio cabal de sus derechos pero son encarceladas por resultar como individualidades necesarias para neutralizar o de ser neutralizadas por el poder estos son los casos quizás más llamativos tenemos el caso del señor Leopoldo López de Daniel Ceballos de Antonio Ledesma es decir de personas que como individualidades políticas resultan incómodas para el poder y sobre esa base entonces se las neutraliza a través del uso del sistema de justicia como un arma de intolerancia en una segunda categoría nosotros incluimos a las personas que no son relevantes desde el punto de vista individual no son incómodas para el poder desde el punto de vista individual pero si lo son como parte de grupos sociales a los que particularmente al poder en diferentes coyunturas le interesa neutralizar dentro de esta categoría que es la que quizás cuenta con los números de arrestos y de encarcelaciones más numerosos encontramos por ejemplo a los estudiantes encontramos a los representantes de los medios de comunicación encontramos a cada uno de los enemigos que selectivamente y en la medida en que van evolucionando las cosas paulatinamente le van surgiendo al gobierno en la en esta manía que de alguna manera tiene de responsabilizar a los demás de sus propios errores hoy son por ejemplo los panaderos también los activistas de derechos humanos yo quiero decir con toda responsabilidad que estando aquí y desde hace más o menos unos 10 días diosdado cabello máximo representante del partido de gobierno el presidente de la república nicolás maduro lo hizo hace 10 días y lo hizo ayer también y también hasta el propio presidente del tribunal supremo de justicia se han referido a quienes estamos aquí como criminales como personas que estamos desarrollando actividades criminales somos enemigos ya seleccionados y anticipadamente condenados por parte del poder entonces hay personas a las que interesa neutralizar no por lo que significan individualmente sino por lo que representan para los grupos a los cuales pertenecen y estas personas entran también dentro de la categoría de presos políticos y por último hay otra categoría de presos políticos que responde a la propaganda del poder es decir cuando el poder se ve enfrentado a situaciones de trascendencia nacional en las que de alguna manera queda claro que es responsable por las fallas en sus políticas públicas o por situaciones en las que se producen violaciones graves a los derechos humanos el gobierno construye toda una narrativa que apunta a la que sustenta a través de la encarcelación de aquellos a los que responsabiliza de sus propios errores tenemos los casos de los panaderos lo acabo de mencionar en este momento tenemos los casos de los funcionarios que están hoy por hoy todavía privados y legítimamente de su libertad en relación a los sucesos del 11 de abril que mencionaba el Estado estos funcionarios que él menciona están presos todavía y lo que no comenta el Estado es que desde hace ya cuatro años tendrían derecho a estar en libertad porque así lo pautan las leyes venezolanas y sin embargo sistemáticamente se les niega toda posibilidad de libertad por haber cumplido ya la condena que les correspondería por otro lado yo creo que es importante destacar que ante las fotografías que presentó el gobierno es muy fácil presentar fotografías de personas encapuchadas pero lo que es quizás más difícil es responder si alguno de esos que presentó el gobierno diciendo quiénes son y de quiénes se trata están efectivamente investigados o enjuiciados por lo que está pasando porque ninguna de esas personas que ellos presentaron es de los que nosotros tenemos categorizados como presos o perseguidos políticos estas personas que aparecen allí quiénes son dónde están y por qué no están siendo investigados o si están siendo investigadas cuál es el estado de esas investigaciones tiene que responderlo el Estado no tenemos que responderlo nosotros no son de las personas que están encarceladas por motivos políticos y que han sido recogidos por nosotros con respecto a los sucesos violentos que señala el gobierno como tales desde 2014 hasta acá es importante destacar que de las 43 personas que aparecen en las listas oficiales como que perdieron la vida durante esos sucesos solamente 36 están directamente relacionadas con las protestas y esto no lo digo yo lo dicen las páginas oficiales del gobierno de Venezuela y de esas 36 19 y esto está también en las páginas oficiales del gobierno de Venezuela 19 fallecieron a consecuencia directa de la intervención de funcionarios de seguridad militares o policiales del Estado y con respecto a estas situaciones no ha habido investigación de ningún tipo por último quiero destacar que el Estado no ha respondido porque por lo menos 19 personas con boletas de escarcelación no están libres como lo ordenaron los tribunales tampoco ha respondido el Estado porque en los casos de torturas o de violaciones graves de los derechos humanos le ina la absoluta impunidad y tampoco ha respondido el Estado porque se producen cuando las personas están privadas de su libertad preventivamente por motivos políticos continuos diferimientos que convierten a esa privación preventiva de la libertad en una pena anticipada en muchos de los casos más de tres años personas privadas preventivamente de la libertad sin juicio muchas gracias muchas gracias la palabra al Estado muchas gracias presidente gracias por sus preguntas por sus comentarios la comisionada nos pedía una cifra que lamentablemente no la tenemos acá a la mano por su nivel de precisión en cuanto al caso de mujeres y población afrodescendiente sin embargo asumimos el compromiso de suministrar a la comisión de manera escrita el comisionado Orozco nos preguntaba por la cifra o los datos oficiales en relación con los casos de tortura o violaciones a derechos humanos en esos procedimientos del Estado sin perjuicio de lo que podamos aportar posteriormente el informe especial que elaboró el Ministerio Público en relación con los hechos de violencia del año 2014 deja constancia que por en el marco de esos acontecimientos se iniciaron 236 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 22 de febrero o hasta en febrero de 2016 hasta junio de ese mismo año por ese total de 236 investigaciones se presentaron 22 acusaciones contra funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado incluye policías municipales incluye policías estadales pero incluye también a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana entre los delitos que le fueron imputados o en unos casos acusados esos funcionarios corresponden a trato cruel privación ilegítima de libertad en algunos casos tortura y en algunos casos también señalados por homicidio es decir en total hay un total de 45 actos conclusivos de acusación que fueron presentados por ante denuncia de violación a derechos humanos durante la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que actuaron en esa materia el tema de las personas sometidas a procesos penales por expresarse el tema con ese asunto es que suele generalizarse y se incluye bajo esa misma categoría a hechos como lo que nosotros presentamos en esta en esta audiencia en el día en el día de hoy no es posible que se diga que esas personas que nosotros hemos presentado que un funcionario policial que utilizó su arma de reglamento se colocó en una unidad policial y disparó contra civiles está privado de libertad por expresarse está privado de libertad por haber vulnerado los derechos humanos y por haber vulnerado normas de la constitución y de el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos y no es cierto que las circunstancias a las cuales se refieren acá signifique que la situación democrática de Venezuela requiere una atención especial lo que sí demuestra es como el Estado venezolano ha sido víctima en los últimos años del uso de la violencia como un mecanismo como un mecanismo para intentar cambiar el resultado expresado por el pueblo a través de las urnas electorales es decir luego del triunfo del presidente Nicolás Maduro en abril del 2013 hubo violencia Ender Bastardo ustedes vieron allí su foto murió producto producto o luego del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro luego de las elecciones del año 2013 donde el gobierno nacional obtuvo una inmensa mayoría en los resultados de las elecciones regionales se inició una vez más la violencia en el año 2014 para intentar lograr por la fuerza lo que no se pudo lograr a través de las urnas y no debe extrañar eso a la comisión pues en abril del 2002 fuimos todos testigos del uso de la violencia del uso de supuestas manifestaciones pacíficas para lograr por 48 horas remover o destituir o sacar de su cargo a un presidente legítimo electo por el pueblo venezolano es decir lo que evidencia esta audiencia es el nivel de violencia es el nivel de cómo se utilizan mecanismos no constitucionales para atentar contra unas autoridades electas de acuerdo a todos los procedimientos previstos en nuestra constitución y en los tratados internacionales en relación con los diferimientos allí lamentablemente no se nos ha acabado el tiempo pero hay que aclarar que en muchos casos el referimiento de las audiencias en muchos casos está relacionado con la falta de asistencia de los abogados a las audiencias lo vimos durante la audiencia de casos por ejemplo de Lorenz Salet donde el comisionado pudo ver cómo las dos últimas audiencias de este año 2017 no se pudieron realizar por falta de presencia de la defensa gracias presidente bien hemos escuchado esta audiencia donde se tocan temas sin duda trascendentes para los derechos humanos temas delicados temas que generan opiniones discrepantes debates y esa es la importancia de este tipo de audiencias por eso son espacios de libertad de expresión de reflexión de debate no sólo entre los presentes sino también entre quienes siguen en este mismo momento o posteriormente el desarrollo de esta audiencia y por eso la comisión valora mucho no sólo la presencia de las organizaciones peticionarias y derechos humanos sino la comparecencia del Estado porque permite este diálogo este debate esta discrepancia cada uno de nosotros de nosotras saca sus propias conclusiones este es un foro democrático que requiere eso expresión debate tolerancia incluso cuando se tocan temas difíciles a este nivel que yo en lo personal y estoy seguro mis colegas consideran un debate muy alturado haciendo eco del pedido de los peticionarios y aunque el Estado lo conoce muy bien voy a pedirle al comisionado Jesús Orozco relator para derechos defensores de derechos humanos que nos haga un recuerdo de aquel artículo 64 del reglamento gracias presidente si efectivamente atendiendo valorando la participación de ambas partes en esta audiencia si atendiendo a esa preocupación por el discurso estigmatizante de altos funcionarios públicos según manifiestan los defensores de derechos humanos presentes es claro que confiamos como ha sido que el Estado brinde las garantías previstas en el artículo 63 de nuestro reglamento para quienes participan en las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana tanto para asegurar su la protección a su labor de defensa de los derechos humanos gracias gracias comisionado orozco damos por terminar esta audiencia suspendemos por unos minutos a las 11 empezaremos la audiencia siguiente a los orozco Gracias por ver el video.